Bienvenido al canal, soy Almudena y hoy en el glosario de Excel te voy a explicar la función Min, una función imprescindible para todos los usuarios de Excel. Puedo deciros que esta función es una de las imprescindibles de Excel y aunque seáis usuarios principiantes deberíais saber utilizarla y conocerla. Es muy sencilla y a la vez muy útil. Tengo un ejemplo típico que es una serie de artículos y su precio y queremos saber cuál es el precio más bajo. Para ello en esta celda, voy a escribir mínimo, como ves devuelve el valor mínimo de una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto, es decir, necesita valores numéricos. Selecciono la función y lo único que tienes que seleccionar es cada uno de los valores que quieres que analice o bien seleccionar un rango completo, que es lo que voy a hacer yo. Selecciono todo el rango, pulso Enter y este es el resultado, 3.140, que es el precio de este artículo. En este segundo ejemplo tengo un caso mucho más real, que es cuando tenemos varios productos con precios en diferentes tiendas y queremos saber el precio mínimo. Para ello, utilizando la función mínimo, selecciono los precios de las tres tiendas, pulso Enter y obtengo que el precio mínimo es el de la tienda 3. Si esto lo aplico al resto, puedo obtener el precio mínimo para cada uno de los productos. También puedes utilizar la función mínimo con el formato condicional para que directamente te resalte el precio mínimo. Para ello, simplemente selecciona todo el rango, nos vamos a formato condicional, nueva regla, seleccionamos esta opción y vamos a escribir lo siguiente. Cuando la celda B6, que es la primera que contiene un precio, sea igual al mínimo, abro paréntesis de todo este rango, cierro paréntesis, entonces voy a aplicar un formato, por ejemplo, con un relleno en color verde, pulso en Aceptar, Acepto y como ves, automáticamente se ha remarcado el precio mínimo. Si cambiara, ves como cambia y también nos cambia en esta celda el primer precio mínimo que habíamos calculado. Si ya conocías la función, espero que te haya resultado útil la idea de utilizarlo con formato condicional. Te dejo esta función junto con el resto en la lista de reproducción del glosario de Excel. Dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.